Eh, ya estoy de salida, ya voy mejorando, eh... Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Y nada más les quiero pasar este mensaje porque sé que estaban preocupados por mí muchos de ustedes. Apio Quijano confiesa que tiene COVID. El querido observador de Todos Quieren Fama ha sido el gran ausente la semana pasada. Aunque a inicios no se había presentado por cuestiones de trabajo, siendo sustituido por el mismo Horacio Villalobos. Apio Quijano, estoy ocupando tu lugar, pero es tu lugar. Así que tienes que curarte ya para que regreses a tu lugar. Yo nada más estoy aquí una semana y te mando todo mi cariño y te deseo que te mejores ya. Porque aquí te esperan en este programa. Sin embargo, con el paso de los días, el integrante de Cabá no llegó a asistir en toda la semana. Sin embargo, fue el día de ayer que el querido cantante reapareció en su cuenta oficial para enviar un importante mensaje a sus seguidores. Hola familia linda, estuve desaparecido porque efectivamente el COVID me atacó. Lamentablemente, a diferencia de otros de sus colegas, dicho virus sí lo atacó de gran forma. Y no me atacó de una forma noble. Mi carga viral fue sumamente alta, entonces estuve muy malo muchos días, no podía hablar. Traje oxígeno, suero. Acentuó que afortunadamente ya se encuentra de salida y mejorando. Ya estoy de salida, ya voy mejorando. Enseguida aprovechó para compartir que pronto retomará sus proyectos, tanto en Todos Quieren Fama, como en la agrupación. Pronto, ya muy pronto estaré en Todos Quieren Fama, con todos ustedes. Pronto estaré con Cabá, con los shows que tenemos pendientes. A su criterio, Quijano comentó lo difícil que fue para él la enfermedad, por lo cual envió un mensaje a sus seguidores. Es difícil esta enfermedad, es muy complicada y les pido que se cuiden, que cuiden a los suyos y que se tomen esto en serio. Yo a pesar de ser una persona que hago ejercicio todos los días, que entreno, que no fumo, que me vitamino, que me alimento bien, pues caí y caí muy bajo. Nada, nada más les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden a ustedes. A través del mismo, quiso agradecer a su hermana Federica, quien estuvo muy al pendiente de él. Al igual que a las personas que lo han apoyado en dicha situación, que de cierta manera es muy temible. Yo le agradezco a mi hermana Fede por hacer de su casa un hospital y cuidarme. Y a todos los seres que han estado al lado mío y que no me han soltado la mano, porque es súper, súper importante tener redes de apoyo en una situación así. Lo necesitas, te sientes muy mal, te sientes muy triste, te sientes muy asustado. Así es que no hay que dejar solos a las personas que nos encontramos en una situación así. Y seamos fuertes, protéjense. Los quiero mucho y ya pronto me verán muy bien. Les mando un beso muy grande y nos vemos pronto. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.